En México, los habitantes de Guerrero tienen otra preocupación. Ha surgido un nuevo cártel que quiere apoderarse del Estado. Iguala, Guerrero, la ciudad en la que hace más de seis meses desaparecieron los 43 normalistas, se convirtió en la más sangrienta. Decenas de personas están siendo asesinadas a plena luz del día y las ejecuciones siguen el mismo modus operandi. Todas han sido en el centro de Iguala y por hombres que van en motocicletas con cascos, disparan, dejan narcomantas y se retiran. Las últimas 28 personas asesinadas son sospechosas de pertenecer o colaborar con Guerreros Unidos, que es el grupo criminal acusado de desaparecer a los 43 normalistas. En las narcomantas que dejan sobre los cuerpos, los asesinos se hacen llamar Sierra Unida Revolucionaria o Sur. Se sospecha que se trate de un grupo de exterminio formado por exintegrantes de Guerreros Unidos y ahora aliados a los rojos y quienes ya tienen presencia en al menos cinco municipios. En Guerrero, Eda Sentíez, cierre de edición.